Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y les doy la bienvenida al programa de deportes en Darío Medios. Voy a empezar con la noticia del momento en el béisbol de grandes ligas, como es la lesión en el brazo de lanzar del fenómeno japonés Shohei Otani, que probablemente no vuelva a lanzar en el resto de la temporada y sea limitado a bateador designado con el equipo de los angelinos. Otani, el mejor jugador del momento, el más espectacular de todos, la cara visible del béisbol actual, estaba programado para recibir después de esta temporada ya como agente libre el primer contrato superior a los 500 millones de dólares en la historia del béisbol de las grandes ligas, pero ese contrato podría no darse en vista de que está en dificultades. Él sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior del codo derecho y esto lo saca definitivamente del montículo y ahora se le verá como bateador. Es el primer jugador desde Baby Root, o sea, en más de 100 años, que lanza y batea como superestrella y sus números son espectaculares y los especialistas están diciendo que aunque no vuelva a jugar, él ya es el jugador más valioso de la liga americana. Pero el problema está con el contrato. Hay algunos dueños de equipos que han dicho que probablemente los 500 millones de dólares ya no lo va a alcanzar. En vista de que es probable que tenga una segunda operación tomillón, ya le operaron de esta manera hace tres años. Una segunda lo ponen entre dicho como lanzador de las grandes ligas y su estabilidad en las grandes ligas sería solamente como bateador. Y por ahí hay un dilema, porque el fenómeno en el montículo y en el cajón de bateo era algo que de alguna manera lleva al público y lo convierte en alguien súper especial. Ahora este es el problema que tiene. Va a tratar de tener una segunda opinión con los médicos antes de tomar una decisión que si se va a la operación o no. Lo cierto es que esto afecta enormemente las proyecciones que tenía para la agencia libre Chohei Otani, que algunos estaban calculando un contrato de 10 años y 500 millones de dólares. Vean las cifras que tenía Otani como bateador. Va a seguir desempeñándose como bateador, pero como designado. 44 honrones, líder en las grandes ligas, 91 carreras empujadas y 304 puntos. Eso es bateando y lanzando 10 victorias, 5 derrotas, 3.14 en efectividad y 167 ponches. Y lo más increíble es que batea y lanza y tiene estas cifras. O sea, es el pelotero del momento y ahora con esta dificultad ya se duda, ya se duda que vayan los equipos a atreverse a darle la plata que se estaba analizando, especulando o calculando que iba a recibir el fenómeno japonés Chohei Otani, que en estos momentos es el rostro del béisbol de las grandes ligas. Siempre en las mayores, aquí no más, en la Florida, en Tampa. Este fin de semana, una serie muy llamativa para el béisbol. Los Yankees que son últimos con el equipo de Tampa, que están peleando su clasificación a la post temporada, pero para nosotros los nicaragüenses es especial, porque ahí estarán viéndose las caras los dos únicos nicaragüenses en las grandes ligas. Era Juan Ramírez, que no ha tenido un buen desempeño con Tampa, desde que subió otra vez a las grandes ligas. Y Jonathan Noizia, que sí está espectacular, que no le hacen carreras, que tiene cinco trabajos de película. Pues ambos van a coincidir en el estadio Tropicana Fields de Tampa para esta serie que empieza viernes y va a culminar el día domingo. Los Yankees están en la lona, están terribles. Solo llevan un triunfo en la última semana y media, y por supuesto, las posibilidades de ir a la post temporada son nulas. Éramos Ramírez tiene una efectividad de 6.55. En cambio, Jonathan Noizia la ha bajado hasta 0.93. Y en esa debacle de los Yankees, el Nika sobresale, porque ha metido el brazo, está bien, ya totalmente recuperado, y tiene un brillante comportamiento desde su arribo otra vez a las grandes ligas. Así que se van a ver las caras en el mismo estadio en esta serie de fin de semana. En el béisbol nacional, las dos semifinales están empatadas, han sido afectados los partidos por la lluvia, ha estado lloviendo, pero a cántaros de Nicaragua, y esto ha afectado que se pueda continuar. Los partidos número 3 en las dos series fueron suspendidas. Danto San Fernando están empatados a un triunfo por equipo. Granada y Esteli también tienen 1 y 1. Esto es en el béisbol nacional, en el Pomares, que está en la recta final, y hemos visto cómo la gente está muy entusiasmada. Yo no soy quien para decirle a la gente, no vayan, pues la gente se va a divertir viendo el béisbol, y ahí podemos ver a los peloteros más destacados de nuestro país en esta recta final del campeonato béisbolero nicaragüense. En el fútbol, los caciques del Dirianjen terminaron su participación en la Copa Centroamericana, después que nos animaron con un empate ante el Herediano, pues ya se desplomaron. En su último encuentro empataron sin goles con el equipo Real España de Honduras, y de esta manera quedan eliminados. Solo pudieron alcanzar dos empates, dos puntos. El conjunto de los caciques del Dirianjen fuera de esta competencia, el Esteli sí sigue todavía porque está clasificado para la siguiente fase, como es la semifinal. En el fútbol internacional, algunos detalles. Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita, hizo un hat-trick, o sea, tres goles de su equipo. Es el partido número 63 en toda la trayectoria de Cristiano Ronaldo, que marca tres goles, y le ayudó a su equipo al Al-Nas a ganar 5 a 0 al conjunto Al-Fated. Y de esta manera, Cristiano Ronaldo con su equipo empieza bien la liga de Arabia Saudita. Por supuesto que no es muy competitiva, pero se le sigue, se le sigue a Cristiano Ronaldo su desempeño. El Real Madrid jugó su tercer partido en la Liga Española y lograron ganar 1 a 0 al conjunto Celta de Vigo. Así es que el conjunto merengue está en estos momentos en un gran desempeño. Lionel Messi y el conjunto del Inter de Miami el próximo fin de semana ya van a debutar en la MLS. Los partidos que se tenían previos eran de algunas copas que se inventan aquí en Estados Unidos para tener el calentamiento para la temporada del fútbol, del soccer. Pues ocurre que van para Nueva York a enfrentarse al conjunto del Red Bull y escuchen la noticia. Los precios se han disparado. El promedio para ver el partido en la taquilla, los boletos están en 502 dólares. Ese es el promedio. Antes, el promedio alcanzado era de 46 dólares. Imagínense cómo se han incrementado con la presencia de Lionel Messi el próximo fin de semana en Nueva York, ya en el primer partido en la MLS del argentino campeón del mundo y considerado en estos momentos uno de los mejores y uno quizás el más grande de todos los tiempos en el fútbol internacional. Sigue la controversia alrededor de Luis Rubiales. Este es, o Luis Rubiales, este es el presidente de la Federación de Fútbol de España que cometió la torpeza de besar a Jenny Hermoso en la premiación de España como campeona del Mundial de Fútbol y además se le vio tocándose los genitales en el palco principal junto a la reina de España, a su hija y también al presidente de FIFA. Entonces, hay un escándalo tremendo alrededor de Rubiales que un grupo le exige la renuncia, incluso tiene encima a los equipos de la Liga Española, pero el día de hoy dijo que no renuncia y justificó el hecho del beso con Hermoso diciendo que fue un beso consentido, que le dijo te doy un piquito y aquella le dijo, vale. Entonces le dio el beso y asegura que la jugadora también lo levantó en un acercamiento cuerpo a cuerpo. Pues las imágenes ahí están claras. Se ve lo que dice Rubiales. El asunto es la torpeza de él. O sea, en un escenario mundial, manchar el festejo, manchar el título de España con esta situación. Ocurre que ahora salieron imágenes en los vestidores del equipo femenino, campeón de España, en donde se ve a la muchacha no tan disgustada con Rubiales, diciendo que ella le dijo vale. Entonces lo desmiente. Posteriormente hay una controversia. No va a renunciar el presidente de la Federación de España, pero en aquel país lo están cargando a palos y a nivel internacional también. Todo el mundo le exige la renuncia y ciertamente fue una barbaridad con todo y que se vean estas imágenes donde pudieron haber estado manipuladas. Y ese es el problema que se da en el mundo actual. Bueno, con esta controversia, así la gente tiene derecho a opinar sobre la situación de este presidente de la Federación de Fútbol de España, que parece que no se lleva bien con todo el mundo, porque ahí salieron los de la liga acusándolo de todo y que ya es tiempo que se vaya del fútbol. Así están las cosas en el mundo del deporte. Por mi parte, mil gracias y los invito a compartir este programa, a ver este programa y también a darle like y compartir, pero además suscribirse en el canal de YouTube de Darío Medios, Radio Darío, que tiene este programa y muchas sorpresas más. Muchas noticias para todos ustedes. Mil gracias.